El cielo de Trujillo será escenario del más grande espectáculo nunca antes visto en esta región. El firmamento se vestirá de azul con los grandes del aire. Pilotos, fuerzas especiales y todo el personal de nuestra gloriosa Fuerza Aérea del Perú desplegará su poderío en la hermosa capital de la primavera. Este 13 de septiembre en el balneario de Huanchaco a partir de las 9 de la mañana. Ven a disfrutar con toda tu familia. Una demostración de destreza, habilidad y capacidad aeronáutica en el Festival Aerodeportivo Trujillo 2015. Aviones supersónicos, helicópteros, paracaidismo, aeromodelismo, música, gastronomía, juegos para niños, exposiciones estáticas y mucho más. ¡Te esperamos! ¡El ingreso es libre! ¡Suscríbete al canal!